Música Gracias amigos, es una alegría volver a estar junto a ustedes reflexionando el Santo Evangelio Estamos en el 6 de Agosto, por lo tanto estamos ya en la transfiguración del Señor Eso nos indica que estamos ya en Mateo 17, del 1 al 9, acompáñenos Música Y nos adentramos entonces al Santo Evangelio de hoy En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este Y los hizo subir a solas con él a un monte elevado Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol Y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí Si quieres haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ello salió una voz que decía Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó No le cuenten a nadie lo que han visto Hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Tenemos, como habíamos indicado, el tema de la transfiguración Jesús que se transfigura frente a sus discípulos No es casualidad que sea un monte Siempre en los textos bíblicos, el monte, el lugar elevado Es siempre el encuentro con Dios Recuerde que en el monte Sinaí, pues, le entregaron las tablas de la ley a Moisés Es siempre el lugar elevado, el encuentro con Dios Pero además, no es casualidad que hayan sido estos personajes Moisés y Elías, quienes se aparecen en ese momento de encuentro En ese momento maravilloso Porque Moisés representa los mandamientos Y Elías representa a los profetas ¿Qué quiere decir? Jesús es respaldado por la ley y los profetas Y por si alguien tiene duda, una voz que sale de la nube Este es mi Hijo amado, escúchenlo En él tengo mis complacencias Así que es el encuentro con Dios Con toda su realidad y con toda su maravilla Hoy en este caminar que tenemos de pandemia Jesús viene a animarnos Su presencia maravillosa Su presencia eucarística Su presencia en el hermano Viene a ser esa presencia que nos anima Que nos motiva en el camino Y les dijo, no digan nada Hasta que el Hijo del Hombre pues resucite Ellos tenían ese mandato de no decir nada Tenemos esta alegría de la transfiguración Pero esa blancura habla de nuestra blancura en el bautismo Todos al ser bautizados recibimos esa blancura de Dios Es decir, pureza También la transfiguración además de animarnos Nos ayuda a reflexionar en esa pureza espiritual En dejar mi pecado En dejar las manchas de todo vicio De toda mentira y calumnia Y quedarme en la luz de la gracia de Dios Televisión Arquidiocesana Contigo hacia el cielo Parte del grupo Arquidiocesana Networks